¡Hola amigos! Bienvenidos a Juguetes Fantásticos. Hoy vamos a jugar a algo increíble, ¿verdad amiga? Sí amiga, vamos a jugar a la adopción de Cachito con Moana, ¿va? Perfecto, perfecto. Y ya que tú estabas en la isla, hola, ¿cómo estás? Yo soy la doctora Casimira. Y yo soy Moana, hola. Hola, aquí te traigo un pinpollo, pero no es para ti. En realidad estoy buscando a alguien que se llame Carlota. ¿Tú te llamas Carlota? No, yo me llamo Moana. ¿Moana Carlota? No, solo me llamo Moana. Ay, es que busco una Carlota porque Carlota fue la que solicitó este Casimerito. Pues yo soy Moana de Mutulú y no sé de qué Carlota me hablas. Aquí no hay ninguna persona con un nombre así. Bueno, ¿pero no te interesaría a ti adoptar a un Casimerito? Pues si es adopción, sí, porque la verdad no tengo dinero para comprarlo. No, no te preocupes, es gratis. Solo necesitas darle cuidados y amor. Ay, perfecto. Mira, qué bonito. Tiene una cabezota, parece Coco. Sí, está muy bonito. Y pero te tengo que explicar algunas cosas sobre los Casimeritos. ¿Estás lista? ¿Es muy complicado? Ah, no, no tanto. Solo un poquito. ¿Necesito una libreta? Ah, buen punto. No, no creo. Solo pon atención. Sí, está bien, adelante. Mira, esta es una incubadora. Tu Casimerito siempre viene en una incubadora como esta y la incubadora sirve para mantener al Casimerito muy cuidado y muy tranquilo. Y en esta casi incubadora yo puedo ver muchas cosas. Como, por ejemplo, ¿qué te puedo mostrar? Ah, bueno, esta esfera es donde tu Casimerito descansa. Aquí está su control de aire. ¿Esto blanquito? Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. Sí. Bueno, su control de aire es para saber cuánto aire tiene en su incubadora y este es su control de intestino perezoso. Aquí tenemos varios botones como su peso o, bueno, otras cosas importantes. Esta es su zona zen. Aquí tú vas a poner a tu Casimerito siempre que quieras que descanse o le vayas a dar de comer, ¿entendido? Sí, está bien. Muy bien. Voy a poner por aquí y voy a abrir esta incubadora. ¡Au! ¡Ay no, mi barco! Aguas, ¿eh? No se le vaya a hundir. No, espero que no. Ya se lo puedo reparar si gusta. ¿En serio? Sería genial. Sí, para el rato. Bueno, entonces, aquí está este pequeño Casimerito, se llama Cachito. ¡Ay, mira, qué bonito! Yo lo quiero agarrar, ¿lo puedo agarrar? Sí, pero con muchísimo cuidado. Es muy importante que tengas mucho cuidado. ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón, se me resbaló! No, no, debes de ser eso. Debes de ser muy cuidadosa con los Casimeritos. Lo siento, no vuelve a pasar. Es que solo tengo un puerco de mascota y un gallo. Pues pon atención para la próxima, porque los Casimeritos son muy delicados. Ya está llorando, ¿what? ¡Ay, ay! No, 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 lo siento, doctora. No volverá a pasar, lo prometo. Está bien. Bueno, déjame te sigo explicando. Tu Casimerito es una especie de neonato y ellos vienen de Neonatitlán. ¿Entendido? Sí, Neonatitlán, perdón. Exacto, Neonatitlán. Mmm, ¿qué más? ¿En dónde queda? Eh, queda en un planeta un poco lejos de aquí. Ah, bueno, ajá. Siga. Bueno, esto es tu cordoncito umbilical. Y funciona para que tu Casimerito pueda, eh, bueno, no sé para qué, pero se lo debemos de quitar. Uno, dos, y tres. ¡Ay! ¡Ay, ya está! No te preocupes, este procedimiento lo hago todo el tiempo, se lo debes de quitar. Y te lo voy a dar. Guarda este pequeño cordón en donde tú quieras, como recuerdo, de tu adopción. ¡Ay, ay, ay! Se lo llevó mi puerco, creo que se lo va a comer. Oh, no. Bueno, ten más cuidado. Ahora, aquí está. Dale un besito. ¡Qué bueno! Eh, muy bien. ¿Qué más debes de saber? Ok, tu Casimerito no puede comer nada de comida en estas semanas. No puede comer ni cocos, ni... ¿Pescado? No, tampoco pescado. ¿Y qué más? Y si se lo aplasto con una piedra. Ah, buena idea, pero no. Solamente debe comer Casisuerito. Mire, me encontré esta que puede ser como una camisa para mi Casimerito. ¿Le gusta? Sí, está perfecta. Le va a encantar. Yo creo que le queda muy bien. Bueno. Pero ahorita la dejaremos para aquí. En lo que te sigo explicando, estas cosas quedan importantísimas. Veo que ya se acostumbraron el uno al otro. Sí, nos amamos mucho. Está bien. Bueno, ahorita te voy a enseñar cómo llenar estos documentos importantes. ¿Qué tan importantes son? Muy importantes. Mira, este es un Casiganchito. Sirve para quitarle a tu Casimerito el diente, pero yo no se lo voy a quitar porque se lo debe de quitar hasta las dos semanas. Y vendré pronto a hacerlo. Y mientras, ¿puedo abrir cocos con él? Sí, sí, sí puedes. Pero ten cuidado de que no se te rompa porque lo necesitaremos pronto. Está bien. Ay, qué bonita cabezota. Sí, mira. Aquí traigo su... ¿cómo se llama esto? Ah, sí. Su identificación. Y este nos va a servir para saber cómo está nuestro Casimerito en cuestión de salud. Pues es para identificarlo, ¿no, doctora? Ah, exacto. Para identificarlo. Exacto. Para identificar a tu Casimerito. Y trae una pequeña foto para que tú se la puedas poner y podamos identificar de qué Casimerito se trata. ¿Y cómo se va a llamar mi Casimerito? Pues se llama Cachito, pero tú le puedes poner el nombre que tú quieras. ¿Cómo le quieres poner? Puede ser Cachito de Mutunuy. ¿Cachito de Mutunuy? Sí, me gusta, pero ¿cómo le dirían? Cachi. Muy bien. Mira, esa es la foto que te digo. ¡Qué bello eso! Saliste muy guapo. Sí. Pero está donde la... Exacto, está muy guapo. Y déjame ver. La voy a pegar aquí con unos golpecitos y ya está. Esta es tu tarjeta de identificación debidamente llenada. La voy a guardar muy bien, pero mi casa está un poco lejos, así que la dejaré aquí. No, 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 no la dejes ahí. Ahí se la puede llevar cualquiera, por favor. Debes de ser más cuidadosa, Moana. Debes de aprender de responsabilidad. Acomódala bien, porfis. Pero aquí todos son amigos. Sí, Moana, pero aún así, por favor. Está bien, no me regañen. La voy a parar aquí. Está bien, ahí está perfecto. No encuentro la diferencia, pero bueno. Ay, amigas, debes de ser más cuidadosa. Sí, bueno, hay que seguir. Ajá. Bueno, y entonces ahorita estoy llenando algo que yo le llamo documento importantísimo. Y es su cartilla de vacunación. Ok. Sí. ¿Cuántas vacunas le tengo que poner? Debes de ponerle como cuatro, cinco, seis o diez o las que sean necesarias para que tu casimerito esté en pleno estado de salud. ¿Pero le va a doler? No, porque si yo se las pongo no le tiene que doler. Está bien, ¿usted se las va a poner entonces? Sí, yo se las pongo. Vendré de vacaciones y se las pondré todas. ¿Lo promete? Lo prometo. Va, y aquí le enseñaremos a preparar un riquísimo ceviche de pescado. Sí, bueno, genial. Toma, llévalo al lado de tu documento. Bien. Oye, amiga, esto no se para. Ay, yo sí. Es que lo hubiéramos puesto en otro lado. Ay, es medio separo. No. Ya ves, todo por tu culpa. Ay, perdón. Ahí está. Gracias. Sí. Y ahora, aquí está su acta de nacimiento que me da mucho gusto llenar. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Moana de Mutunui. Perfecto. Y eres de Mutunui, ¿verdad? Sí. Y muy bien, ¿cómo se llama tu papá? Tui. Muy bien, ¿algún testigo que quieras decir? Eh, sí, pues allá atrás, en donde no se ven, está mi cerdo Ua y Heihei, que es mi gallito, que está medio tanto, pero es bien cool. Muy bien, ahí lo pondré. Ay, veo que ya estás identificando mucho a tu casimérgito. Sí, ya lo quiero mucho, le voy a enseñar a cocinar y a nadar y a navegar por el mar. No, ahí sí, creo que ya se llevan muy bien. Ah, y a bailar taiteano. Ay, oye, nunca he visto un casimérgito bailar taiteano. Bueno, pues lo verás cuando regreses dentro de unos años, porque parece... No, debo de regresar en dos semanas. Oye, cuidado con mi barco. Ay, perdón, fue el casimérgito. Ay, no, le eches la culpa. Lo siento. Bueno, mira, mira, no importa, aquí está su acta de nacimiento. Es súper importante y la debes de guardar muy bien, pero antes debes de firmarla. Fírmala, por favor. Ok. ¿Ves, doctora? Ahora usted tiró el casimérgito. Tranquilo, tranquilo, cachito, no te preocupes. Ya, ya, perdónanos, perdónanos. Es que este papel no es súper importante. Aunque no nos guste, tenemos que hacerlo. Ay, pobrecito. Bueno, ya quedó, ya le firmé. ¿Falta algo más? Este, creo que no. Solo deja tu cartillo y tu acta por ahí atrás. Y no sé, ¿qué faltaría? ¿Qué sería la doctora Casimérgita? Ah, sí. Lo del diente es en dos semanas, perdón. Sí, dos semanas, dos semanas. Bueno, lo voy a guardar. Voy a guardarlo para, ah, ya sé, para llevarlo a tu isla. Ah, no, la comida, no le dimos de comida. No, ah, pues sí, eso me estaba explicando hace rato. Ah, sí, bueno, ahí voy. Bueno, y ahora tienes que conectar a tu casimérgito a su casisuarito. ¿Ya viste cómo? Por el ombligo. Exacto, para el ombligo. Y ahí tu casimérgito va a adquirir todos los nutrientes que necesita en este casisuarito. ¿Ya lo viste? Sí, ya lo vi, ya lo vi. Perfecto. No le des nada de comer que no sea casisuarito y después vas a poderle dar otras cosas como, no sé, casimil o casipapilla o algunas otras cosas padres. Ok, entonces le voy a dar únicamente casisuarito. ¿Me lo puede poner en su barquito? Sí, te lo voy a poner en tu barquito para que llegue a tu isla. Sí, porque usted creo que va del otro lado. Sí, ya me tengo que ir. No, ¿por qué? ¿No se quiere quedar? Sí, pero no lo sé. No tanto. La verdad quiero ir a otra isla y ver si hay otras cosas para comer. ¡Adiós! Doctora. ¿Qué? El pedazo de su barco. Oh, sí, perdón, ¿le olvidé? Lo siento. Adiós, doctora. Adiós. Adiós. Bueno, Cachito y yo queremos mandar saludos a Liara, Alondra, Nats, Ortiz, Alexa y Betsy. Ojalá les haya gustado este video, amigos. Y compártelo con sus amiguitos. Adiós. Al rato regreso por los papeles. No, 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 no. Gracias por ver el video.